Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com Esta semana os traemos al canal la SWM 6Days 440 una mototrail de estilo clásico, apta para el carneta 2 y sobre todo muy divertida La renacida marca SWM, ahora propiedad del grupo Sineray dispone de un amplio catálogo de modelos entre ellos está 6Days 440 una mototrail de estilo retro e inspirada en el modelo de los años 70 Un modelo construido por completo en Italia y con la vista puesta en aquellos usuarios que buscan una trail de aspecto clásico y sobre todo un modelo fácil de usar tanto por carretera como por pistas A nivel de diseño sigue esa línea trail de corte clásico donde destaca el frontal con el faro redondo y el guardabarros elevado las placas laterales numeradas con el 440 los escapes elevados o los fuellos en las horquillas buenos materiales, bien acabados y con dos opciones de color, blanco y rojo En el apartado de motorización, recurre a un monocilíndrico de 445 centímetros cúbicos que entrega 30 caballos, haciéndola apta para el carneta 2 o para aquellos usuarios que no buscan en una moto la potencia como punto de compra un motor que entrega la potencia desde abajo y que estira bien hasta superar las 7000 revoluciones Tanto en carretera como por pistas y pese al monocilíndrico refrigerado por aire aceite ofrece buen nivel de confort de marcha sin excesivas vibraciones, siempre y cuando no superemos esa barrera de las 7000 revoluciones El cambio de 5 velocidades es rápido de accionamiento y con un correcto desarrollo La posición de conducción es cómoda con unas estriberas dentadas en una correcta posición y un asiento plano y a una altura de 855 milímetros excesiva si mides menos de 1,70 A su favor, su contenido peso de tan solo 153 kilos en orden de marcha que la hacen ágil de movimientos y que nos permiten moverla con facilidad Como buena trail y pese a su contenido precio equipa un buen conjunto de suspensiones con una horquilla con barras de 43 milímetros y regulación mientras que detrás monta dos amortiguadores igualmente regulables en precarga y compresión Un conjunto que nos permite adentrarnos por caminos y pistas fáciles con un buen comportamiento en carretera De la frenada se ocupa un disco delantero de 260 milímetros y uno trasero de 240 todo ello con ABS y buen funcionamiento general El trasero ofrece un mordiente con clara orientación al uso fuera de carretera aunque lamentablemente no se puede desactivar el ABS Del disco delantero podríamos esperar un mayor mordiente sobre todo en carretera Su estilo clásico se pone de manifiesto en el cuadro de instrumentación el tapón del depósito de combustible con capacidad para casi 17 litros y que se mezcla con la utilización de un sistema de iluminación full LED Las llantas de radios de 19 pulgadas delante y 17 detrás llegan calzadas con los Pirelli MT60 unos mixtos que tanto en carretera como en pistas ofrecieron un buen nivel de agarre En resumen, SWM ha puesto en el mercado con esta 6 Days 440 una mototrail divertida, ágil, fácil de conducir y que no requiere gran experiencia del usuario además de un estilo retro que tan de moda está últimamente y todo ello por apenas 5.000 euros Y hasta aquí la prueba de la SWM 6 Days 440 Como habéis podido ver, una mototrail apta para el Carneta 2 con un estilo clásico pero sobre todo con muy buena relación calidad-precio Nos gustaría que en los comentarios nos dejarais vuestra opinión sobre este modelo En la descripción del vídeo os dejamos un enlace con la prueba al completo en nuestra web Os invitamos a suscribiros a nuestro canal en Youtube y la próxima semana volvemos con una nueva prueba ¡Gracias!